Sabiendo, ya regresó ¡Tema nuevo, disco nuevo! Pania 97 Se llama la zarpa chicana Pania 97 ¡Chamacos locos de la USA! ¡DJ! ¡Qué impresionante! ¡Infertil Pania 97! ¡Abrazo! ¡Pania! ¡Impresionante! ¡Para la banda de San José! ¡San José del Rincón! ¡Angelito Surrisa! ¡El Manto! ¡Sabroso! ¡Con más rojas simplemente impresionante! ¡Mi compadre Choco! ¡Organización Los Marios! ¡Con la banda Cotepet! ¡El Choco son volador! ¡Aunque te enojes! ¡Y si te enojas ni modo! ¡Siempre es con papi Pania! ¡Para la banda Cotepet! ¡Para la banda Cotepet! ¡Era impresionante! ¡Omar Rojas! ¡Para el Chico loco está loco! ¡Son milagros morenes! ¡Interactivos de sabor! ¡Latosos 18! ¡La banda de Toluca! ¡Impresionante! ¡Sabroso! ¡Panía! ¡Panía! ¡Reyes de Toluca! ¡Para Jackson Montito Lebo Sanís! ¡Penés Sabroso! ¡Y si te enojes! ¡Para mis carmenes Dalí! ¡El Chorio Rubén! ¡El famoso bus! ¡La banda de Isla Raja! ¡Sonideros por E.M.I.M.! ¡Michelana la bruja! ¡Muja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Umar Rojas! ¡Simplemente! ¡Impresionante! ¡Para Pedro, Hielo y Comadreja! ¡Adiós! ¡Que hoy nos acompaña! ¡Sabroso! ¡Para los que bailan bonito! ¡Para Richard Baichich! ¡Mi cantante! ¡Roberto Carlos! ¡Para Fela Mola! ¡Los Ángeles Carismas! ¡Lalito! ¡Y todo el barrio de Jesús! ¡Con la faña! ¡Buenas noches! ¡Mi chamaco Cris! ¡Descarriado de Salón! ¡Y está! ¡Para! ¡Mi compadre Páganos! ¡Pero ahora! ¡Internacional! ¡La bella carnita! ¡Y todos sus amores! ¡Mi cachorrita del amor! ¡Para! ¡Todos los que borrachos! ¡Me te pegan discos! ¡Que de Nueva Historia! ¡Está! ¡Impresionante! ¡Para todos los bovinos! ¡Elro Daniego! ¡Horlando Beto Pedro! ¡Para Bayanardo Diego y Claudio! ¡Y ahí Jaret! ¡A ver! ¡Horlando Beto斯! ¡Está! ¡Horlando Beto! ¡Ng Kasia! ¡Hay una bella influence! Y el famoso sigue rey y pan, sigue rey y pan Para ballenes 25, el pico de moscos, tortillas, cucharita Don Luca, las dos son 18, quiteros a calete, costalito Siempre contigo, mancito Para morros locos siempre, de puro corazón Para pitufo, cuadra de galleta, el loco chico y todos los que faltaron Para el Mickey, interactivos de sabor, Don Luca Para mis haigados Paco Sonazos, los hijos del quinto patio Don Paco y Tachapas, el pequeño oído chabelo famoso Wisin Records Contigo, tomar rojas, la voz impresionante Toda fuerza ebria, todos los que borrachos Me te pega a disco, los perros de guerra Para Lore Roberta, para Churre Robin y ese bote Mi compadre caballo Para la banda de Toluca, la banda burla Los uvas, los chicos locos Son hija de los jodetes Los juligan 28, ratosa rojo y zapaluca El barrio que actividad Pequeño Star Furries, Pinches y su chiquita Are Para Cuches, Mario Mar, Adriana Mando y Marisol Placenago